Queremos proteger a las pequeñas y medianas empresas, a nuestros comercios, a nuestros autónomos, con una normativa que agilice todos los trámites burocráticos. Vamos a reformar este sistema nuevo de cuotas y de cotizaciones, porque nos parece muy injusto hacia los autónomos. Vamos a permitir a todos los autónomos que no llegan mensualmente al salario mínimo interprofesional no tener que abonar las cuotas. Y ponemos también el foco en los fondos europeos, unos fondos europeos que ya llevamos mucho tiempo denunciando que no están llegando a las pymes, que no están llegando a nuestros comercios y autónomos, es reivindicar un régimen fiscal verdadero para las Islas Baleares.